Miren por qué Pedro Jiménez tiene que sopesar muy bien y a sangre fría esto que está pasando con Miki López. Señores, hemos hablado de Pedro Jiménez, el comunicador, pero Pedro Jiménez es también político y está corriendo por un cargo electivo, diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, donde solía campear Elías Heruye, que tiene buen perfil Pedro Jiménez para alzarse con la victoria, como se dice. Pero Pedro Jiménez pertenece a la fuerza del pueblo. Un partido que tanto el PLD como el propio oficialismo está ninguneando y echando a menos. Y esto último es sumamente importante porque entonces esto condiciona incluso más allá de lo político a quienes están detrás de ese partido con Leonel Fernández a la cabeza. Tenemos que adoptar el síndrome de la hipérbole. Tenemos que exagerar la nota porque nos están ninguneando, nos están subestimando. Tenemos que sacar cabeza sí o sí. ¿Y qué ocurre? Que Miki López, con este comentario intimidante, fruto de un arrebato momentáneo, se la ha puesto, como se dice por ahí, se la ha pichado en el centro a Leonel Fernández para que le saque partido a este tema. Pedro Jiménez no es solo el comunicador. Pedro Jiménez es el candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. Incluso, y aquí voy más lejos, incluso en contra de su propia voluntad, señores, Leonel Fernández le va a sacar filo político a este tema sí o sí. Es por eso que digo, Leonel Fernández bailando en el tema de Miki López. No porque el expresidente se haya montado en el helicóptero de Miki. No. Es que el empresario de la vega, cuya esposa tiene supuestamente un proceso abierto, vamos a decirlo así, porque de repente nos dice un proceso. Miki también se enoja con uno y nos vuelve a escribir o redactar un mensaje intimidante, como el que me mandó aquella vez que yo le digo a la negra. Cometí ese error. Debí publicarlo también, pero bueno. Señores, Pedro Jiménez tiene que tomar eso en cuenta, porque a la hora de la verdad, cuando pase la desgracia, no es a Leonel que va a tocar, no es a la fuerza del pueblo. Y cuando digo desgracia, me refiero básicamente a un proceso jurídico en el cual Pedro Jiménez tenga que estar constantemente sacando dinero de su bolsillo para pagarle a los abogados. No porque Miki López lo demande, no, no. Sino simplemente en su condición de víctima, él también tiene que pagar abogado. Y si se le abre un proceso jurídico a Miki López por eso, bueno, pues adivinen qué. Pedro Jiménez tiene que buscarse uno o varios abogados. Y como él es una persona de cierto perfil, no es verdad que un abogado le va a cobrar 30 mil pesos cuando puede cobrarle 75, 100 mil. Entiéndase que hay un aspecto económico ahí que no se puede soslayar, pero en el ámbito personal, usted quedará con un enemigo. Un enemigo que en el momento que haga lo que entienda, usted no va a tener a Leonel Fernández de escudo. Pedro Jiménez tiene que saber eso. No lo digo para que él se intimide, no, no, no. Nada que ver. Sino simplemente para que no se deje tomar como tonto útil de la campaña política. Básicamente eso. Que no se deje tomar de tonto útil de la campaña. Ya. Eso es todo. Yo reitero que si él puede arreglar con Miki López este tema, si se pueden entender en términos humanos, eso es lo preferible. Y ojalá y a la fuerza del pueblo no se le vaya la nota con este tema. Y también que no se le vaya la nota porque al final del día quien va a pagar no será el partido, no será esa organización de la oposición, sino el mismo Pedro Jiménez. Mientras tanto, ya vemos que la fuerza del pueblo ha decidido comenzar a bailar en este asunto. Porque ni modo, Miki López, amigo de Luis Abinader, se la puso sumamente fácil. La lotería lotedón el pasado domingo veintiocho de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del lotedón y el agarra cuatro. Super lotedón te recuerda que todos los días el agarra cuatro tiene para ti veinticinco millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas cincuenta mil pesos y si aciertas dos ganas quinientos pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Estalló la guerra por el dos mil veintiocho. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un candidato que entiende que ya llegó su tiempo, sí o sí, y ese es David Collado. Y hay otra candidata con un muy buen perfil que es Carolina Mejía, que también va en esa misma línea. Pero Carolina, quizás pudiese esperar cuatro años más, tal vez ocho. El detalle es que su padre, que tiene ya ochenta y tres años de edad, Hipólito Mejía quiere ver avanzado ese tema antes de que sobre él obre el imperativo biológico que suele obrar sobre todos los mortales. Pero hay un aspecto. Carolina Mejía tiene en Hipólito Mejía no solamente al padre, sino al estratega político. Es él quien está detrás de ese proyecto. Él es el gran pantocrator del mismo. El día que por la razón que sea Hipólito ya no esté detrás de ese proyecto, pues hasta ese día llegará el proyecto de Carolina Mejía como candidata presidencial, porque no existe una figura con la cual ella pueda sustituir el rol de su padre, no solo como estratega, sino como la figura cuya presencia emana de inmediato respeto en el entorno. Porque una cosa es el Hipólito Mejía criticado hacia afuera por cómo se manejó la crisis bancaria. Y otra cosa es el Hipólito Mejía líder que cuando pisa en un lugar, todo comienza a gravitar en torno a él. Hipólito no ha perdido esa magia. Pero además Hipólito no es un ser que le es indiferente a nadie en este país, a todos los niveles. Esa es una realidad que tenemos que reconocer. No se puede ser mezquino. Ese es el personaje con el cual cuenta Carolina detrás de su campaña. ¿Y por qué digo todo esto? Porque David Collado sabe perfectamente que el punto débil de Carolina es al mismo tiempo su fortaleza. ¿Y cuál es? Hipólito Mejía. David Collado no tiene un estratega en su entorno del calibre de Hipólito. No lo tiene. Ni lo pueden comprar los millones de Juan Vichini. Porque esa es otra cosa que tenemos que decir. Por si usted no lo sabe. David Collado no es un proyecto de la familia Vichini. No. David Collado es un proyecto de Juan Vichini. Y es el proyecto con el cual Juan Vichini, por lo visto, planea convertirse en el máximo ente dentro de esa familia. Porque hasta cierto punto son islas. Y a Juan Vichini sus hermanos mayores siempre lo han ninguneado. Y fruto de ese ninguneo, a Juan Vichini se le ocurrió la brillante idea de que él podía llegar hasta la cúspide de esa familia si él tenía acceso directo a la presidencia del país. Y eso es lo que está tratando de hacer con el proyecto David Collado. Esa es la realidad. O sea, comprenda eso. David Collado no es un proyecto de la familia Vichini. David Collado es un proyecto de Juan Vichini. Sí, que surge por un tema psicoemocional. Que surge por un tema de resentimiento familiar. Una vez más, lo humano se impone al poder por el poder. Si Juan Vichini se sintiese asimilado a su familia. Si Juan Vichini no sintiese que es ninguneado y pateado por los hermanos. Quizás, no, no, es más, corrijo. Yo estoy seguro que David Collado como proyecto político no existiría. Esa es la gran realidad. Fíjense cómo un conflicto familiar amenaza con encadenar la dinámica socioeconómica de todo un país. Porque esa es la razón de ser de David Collado. Y quizás es por eso que cuando usted conversa con David Collado, siente como que el muchacho no tiene nada en la bola. ¿Y qué va a tener? Si tenerlo de perfil presidencial es un tema estrictamente familiar. Un conflicto que se da en una de las familias más acaudaladas de República Dominicana, en la familia Vichini. Eso es igual que el tema de Hitler. Que con toda seguridad, si en la academia aquella en la que él llevó sus bocetos como dibujante arquitectónico, le hubiesen dicho que sí, al menos no tuviésemos una segunda guerra mundial a través de la conocida históricamente como Alemania nazi. En este caso, hay un conflicto familiar serio y grave en Juan Vichini dentro de su familia. Dicha sea la verdad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hay detrás. Ahora, así como he dicho cuál es el presumible punto débil de David Collado, es interesante ver cómo esto hace empatía con lo de Carolina. Porque en el proyecto de Carolina tenemos también un componente familiar. ¿Cuál? El dipolito Mujiga. Esa es la realidad. Pleito cazao. En buen dominicano para el 2028. Y si la reelección se resbala ahora, ese pleito va en el 24. Pero tendríamos que sumarle a Guido Gómez Mazara y al ingeniero, el erudito Ramón Alburquerque. Bueno, y por primera vez en muchísimas décadas, Francia se va a tener que quedar sin fuegos artificiales. Literalmente, ¿eh? Porque estamos en víspera ya de una celebración más del acontecimiento más importante de la Revolución Francesa, que fue la toma de la Bastilla, que siempre se celebra el 14 de julio. Macron está asustado. Pero no por eso, ¿eh? Pero no por no poder festejar el aniversario de la... No, es que casi le hacen una Revolución 2.0. No, 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 disculpa. Asustado de que los ciudadanos tengan libre acceso a los fuegos artificiales. Entonces, ha prohibido los fuegos artificiales en manos de ciudadanos. Solamente... Es que se usaron contra la policía los fuegos artificiales. Bueno, imagínate tú. Entonces, solamente lo van a poder utilizar ahora para celebrar la toma de la Bastilla los oficiales, la gente del Estado, ¿no? Ajá. Entonces, la situación parece que va para largo, Delio. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, por lo pronto, porque hasta donde dure, tenemos... Realmente podemos especular mucho, pero no podemos estar seguros de cuánto va a durar, porque resulta que esos revoltosos son franceses. O sea, que su ascendencia, que sí, sí, todo lo que quieran. Pero ellos nacieron y se criaron en Francia. Ellos son franceses. O alguien estuvo mencionando que no, que deberían sacarlo y devolverlo a África. Que los deporten. Eso no sería deportación. Ahí estamos hablando de exilio. Ahora, ¿qué sucede? Porque siempre es el más chiquito que sale perdiendo. Resulta que, según la asociación empresarial francesa, estiman los daños en comercios sobre los 1.100 millones de dólares. Los daños en el indumentario público, el mobiliario público, todavía no se ha empezado ni siquiera a calcular. Sin mencionar los pertrechos propios de la policía, que se han tenido que usar en gran cantidad ahora en estos días. Eso lo paga el pueblo, el chiquito, el de abajo. Pero también los daños a propiedad privada de particulares no han sido calculados todavía. Que también son los chiquitos de abajo. Porque las empresas pueden tener un seguro que les cubra y les recupere todo eso. Pero el particular que les rompieron su carrito, posiblemente no tenga cómo recuperarlo. Ahora bien, ¿qué es mi choca de todo esto? Tenemos un joven muerto a mano de la policía, por lo que podemos señalar como un exceso de fuerza de la policía. Se hace una protesta que degenera en una revuelta con tanta destrucción que el Estado se ve obligado a usar aún más fuerza de la policía, rayándole a la brutalidad policial. Estamos hablando de escudazos, de lo que usan los antimotines, que prácticamente borran a la persona de donde está, porque son muy culosos, se mueven muy rápido. También entrenado a esos policías, golpean a una persona que pesa mucho menos que ellos y lo lanzan varios metros de distancia. Eso es casi, casi un atropello. Y todo eso comenzó con una protesta por el exceso de fuerza policial. Lo que me genera a mí dos conclusiones rápidamente. Número uno, fue inútil esta protesta, porque al final de cuentas lo que se consiguió fue más brutalidad. Y número dos, hasta dónde le conviene a un gobernante, no voy a decir que específicamente a Macron, porque en cualquier lugar del mundo pasa cosas como esa, pero a un gobernante, hasta dónde le conviene que le hagan una revuelta, que le desestabilicen la sociedad y la economía, para poder legitimar el uso excesivo, abusivo, bestial, como en las imágenes que hemos visto en redes sociales, de la policía. Todo esto, yo siempre soy muy conspiranoico, eso yo tengo que reconocerlo, pero a mí no me parece casualidad el que se dé tanta larga a un accionar para controlar una protesta que se pasa a una revuelta, para luego desencadenar toda esa furia y que esté legitimada. La gente en Francia entiende que sí que eso es necesario hacerlo. Esto puede ser como una doctrina del shock. Sí, sí, podría ser una terapia de shock. Es una forma de mover la ventana de Overton. Que en este caso le va a convenir al gobierno. Al gobernante de turno sí le convendría. Para sacudir lo que quiere sacudir. La próxima protesta que se presente, que de entrada la policía aplique la fuerza brutal, la gente podría entender que previendo esa destrucción, que solamente a empresarios le ha significado más de 1.100 millones de dólares. Pero no solamente es eso. Aquí me parece que esta revuelta que está sucediendo en Francia, y digo revuelta porque no son disturbios aislados. Una cosa es un disturbio, otra cosa es una revuelta, y la revuelta tiene como ingrediente especial el objetivo político. Y me parece que este es el claro ejemplo de que el famoso multiculturalismo ha fracasado. Recordemos que estas revueltas en su mayoría son gente inmigrante, que son franceses, pero que tienen descendencia africana sobre todo. Son franceses de nacimiento, de nacionalidad, pero no se sienten franceses. Hay una diferencia enorme entre tú compartir un territorio, es decir, vivir en Francia, y otra cosa es que tú seas francés. Que la cultura, que los principios, que las cosas que te identifican como nacionalismo, los apropies y que tengas la capacidad como inmigrante de adaptarte a esa cultura, a esa sociedad, y por consiguiente respetar el entorno al país o al territorio en el que tú vives. Y eso es lo que está sucediendo, por eso es que ha fallado el multiculturalismo en Francia. Pero mira, aquí me, que por cierto lo anoté cuando me puse a estudiar este tema, la semana pasada, porque esto no sucedió ahora, ya llevamos dos semanas de esto, pero el fin de semana pasado, hasta esa fecha, había 5 mil automóviles incendiados. Oigan bien estos números porque es muy importante, es muy importante, al menos para mí, que lo quiero compartir. Hubo 10 mil inmuebles destrozados, o sea, en toda Francia. Al menos 3 iglesias. 45 mil policías se tuvieron que tirar a las calles para poder enfrentar esta revuelta. 45 mil policías. ¡Gracias!